Se viene la primera peña de la universidad. Actuarán el artista uruguayo Alejandro Balvis y su banda. Músicos locales, Santiago Lianes y Luciana Tomalino en tango, Diego Godoy en folclore, y contarán con la compañía de integrantes de los talleres del PEAM. Los esperamos el domingo 18 de septiembre a las 20 horas en el Viejo Mercado. Organizan PEAM, Universidad Barrial, Federación Universitaria, Departamento de Arte y Cultura, Universidad Nacional de Río Cuarto.